Celebramos juntos otro fin de Semana Patrio. El viernes 16, desde las 9 y media de la mañana, Isamiento de la Bandera Argentina, promesa y jura de alumnos y cadetes de fuerza de seguridad a nuestra máxima insignia patria, en la Plaza Manuel Belgrano de Salto de las Rosas. El feriado del 20, nos volvemos a encontrar en la misma plaza para celebrar, con música y danza, el Día de la Bandera. ¡Viva la patria! ¡Viva San Rafael! San Rafael, tu municipio. San Rafael, tu municipio.